Eres todo lo que anhelo Eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta tus defectos me han enamorado Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas para describir Las palabras sobran La protagonista de mi buena historia La que se... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!